¡Bravo! Señoras y señores, con la estelar abrimos este garaje. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí en Telemedellín tenemos un espacio precisamente para conocer todo lo que pasa en esta Medellín Sonora. Pues hoy nos acompaña la estelar, muchachos. Bienvenido, José Pipe y el resto del Combo, que de verdad nos alegra muchísimo tenerlos acá. ¡Qué honor y qué placer! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Arce, gracias por la invitación. Felices. Después de mucho tiempo, pues, de mucho contacto. No, mentiras, fue fácil contactarlos. No, la otra vez creo que alguien... Tomás, Tomás tenía COVID. Ah, bueno, sí. A todos nos ha pasado. Ya aliviados. Afortunadamente, ¿no? Todos, sí. Bueno, José Pipe, bienvenidos a este garaje, ¿verdad? Y de verdad que es un gran honor y un placer tenerlos a ustedes por su trayectoria, por la música que hacen, por cómo conectan también con sus canciones y sus letras. Y comencemos de una vez hablando de ese proceso que ustedes tienen para componer, construir y enamorar con sus canciones. Pues, hermano, muchas gracias primero por la invitación. Qué honor también estar aquí, en el garaje. Y, pues, nada, venimos trabajando hace cuatro años como La Estelar. Y hace casi diez años o doce años que nos conocemos, teníamos otra banda que se llamaba Ley de Ventaja. Hace ya ese tiempo, diez años. Y hace cuatro con La Estelar, componiendo canciones, cantándole a la vida, al amor, a lo que nos pasa, al país, al desamor también. Tan importante. Fuerte, fuerte eso. Y usted que mencionó el tema, es porque algo pasó ahí también y ha servido de inspiración. Pues, no, siempre, a todos, a todos nos pasa. ¿A quién le ha pasado o no? Total. Yo creo que a todos, a todos los que están acá, la gente que está en la casa también se ha sentido, a mí me ha partido el corazón, cosas así han pasado, pero eso sirve, esa cotidianidad con la que vivimos y las situaciones que nos enfrentamos sirven para eso. Ustedes la canalizan a través y hacen un proceso de catarsis a través de la música. Sí, pues qué mejor que una canción para uno pasar un momento de despecho bien brutal, la verdad. Pues nada, esa canción que acabamos de tocar se llama El básico instinto y es una canción que escribió Julio. Juliano es nuestro guitarrista, el guitarrista de La Estelar. Y es una canción que habla de esas diferencias que existen entre las parejas y entre las personas. Y el básico instinto es ese momento que sale, ese ser raro. Esa fue la primera canción que escuchamos, Mi básico instinto. Bueno, José, presentamos esta banda también de grandes artistas y el debut de La Corista, bueno, prácticamente. Total, completísimo. En la banda La Conforma, mira, Julián Vélez en la guitarra eléctrica y coros está Tomás Gutiérrez en el bajo, Felipe Ceballos, Juan Sebastián Ceballos no nos acompaña hoy porque está fuera del país, pero un abrazo para él, ya pronto estará con nosotros. Carolina Moreno, corista invitada, hermosa, y yo, José Lopera, en la batería. Pipe, ¿cómo es ese proceso de decir tengo esta letra, me está pasando esto, ese proceso de composición y después llevar a construir un producto final? Mira, eso, y bacano responder esta pregunta yo porque no soy de los grandes compositores de la banda como Julián, por ejemplo, y José, pero digamos que yo me hice muy, muy buen amigo de José desde hace muchos años y le tengo una gran admiración, pues, como músico. Yo creo que todo el mundo sabe la trayectoria, perdón, que José tiene. Nos hicimos muy amigos y yo empecé a componer mucho con él, aprender mucho de la forma en que él lo hacía, de contar historias. Por ejemplo, ahorita, el 4 de junio, vamos a lanzar una nueva canción que yo llegué un día donde José le dije, perro, escucha esto, ¿qué te parece? Y yo llegué, y justo con el pedazo que llegué, recuerdo que yo, mirad, yo la estoy, la imagino así, la estoy empezando así, y José me decía, perro, eso es el coro, eso es el coro de la canción. Ya sabe, ya sabe. Sí, bueno, sí, exacto, exacto. Esa experiencia tan grande que José tiene y nos parchamos él y yo, y ese mismo día hicimos casi toda la canción. Una noche en el estudio juntos, pues, tenemos, digamos, la fortuna también de tener un estudio. José tiene un estudio y ahí nos parchamos y nos metemos a componer y a hacer arreglos a las canciones. Nosotros mismos empezamos a hacer todo y, bueno, van llegando, ya viene Julio, le mete lo suyo, viene Tom también, le mete lo suyo. Pero ese día recuerdo que salió casi toda la canción y les mandamos de sus poranoche, muchachos, mil mienes le demó. Esta es la canción. El debut de Pipe como compositor. Uy, qué muy lindo. 4 de junio, pues a toda la gente que está viendo El Garaje, 4 de junio estará en todas las plataformas de streaming y, bueno, y el video también va a estar en YouTube. Se llama Candela, 4 de junio. Atentos por aquí. Eso va a ser pura candela en este caso. Pura candela. Todos ustedes, fuera de esta pasión, de esta familia que se llama La Estelar, tienen profesiones diferentes y nos ha llamado la atención también. Cuéntanos un poco de la experiencia de cada uno porque también no solamente están en la música, sino que en la vida hacen algo malo. Sí, yo soy arquitecto, además. De la música. De ser músico, soy arquitecto. Arquitecto de la música y de la vida. Arquitecto de la música y de la vida y arquitecto. Y arquitecto también. A la orden, cualquier cosa y tal. No se le cae lo que construye. Cualquier... No, no. Hasta ahora. No, no, por favor. Pero yo le sigo diciendo, José, a la porra la arquitectura, hermano. No, ya no funcionó. No, quedámonos con la música. En esas estamos. En esas estamos. Eso está bien. Bueno, ¿vos qué haces eso? Bueno, yo soy piloto de helicóptero. ¿Qué? De profesión. No, pues, eso está muy volado. Bueno, Julio, que Julio es primo mío. Julio es ingeniero de sistemas. Tom es quizás el más ligado a la música. ¿Cierto? ¿Esto es lo que dijo, Tom? Producción. Producción y grabación. Producción y grabación. Y es profesor de bajo. Es un maestro también en su arte. Y Juancho es veterinario. Y el tecnista. Siempre hay una combinación interesante. De ahí todas las letras y todas las situaciones que viven y que sirve como para hacer todas esas producciones. Todo eso es inspiración. La vida diaria es inspiración para componer canciones y para escribir letras. Exactamente. Este momentico, pues, yo creo que más fácil hablamos ahorita en el siguiente bloque porque vamos a escuchar precisamente el primero de cada mes. Hablemos un poquito de esa canción porque ahorita nos vamos a entrar en un tema que yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Bueno, mira, el primero de cada mes fue una canción que teníamos con la banda anterior, con Ley de Ventaja. Fue la canción, digamos, que de esta banda fue la canción que más sonó. José fue el productor de la canción con Pablo Uribe, un gran amigo músico que, pues, lastimosamente ya no nos acompaña. Ellos fueron los productores de la canción. Ahí conocimos a José, incluso por medio de Pablo. Y José, la historia de José con nosotros empezó a raíz de esa canción. Entonces, la canción es muy buena. También la compuso Julián, el guitarrista, el primero de cada mes. Pues, la verdad, pues, mira, La Estelar es una banda que nuestras raíces son rockeras, full, pero hacemos fusión porque no nos cerramos a ningún género y creo que le damos cabida a todo lo que está pasando hoy con la música, en el mundo y en las tendencias y con lo nuevo que viene. Y, pues, nada, eso es lo que dijiste, fusión. Ahí hay una cumbia con la banda de rock que no nos puede faltar, son las guitarras eléctricas. Algo de Vallenato, esta canción. Con la distorsión ahí también en vivo, ese rock folclor que comenzó Carlos Vives también a mostrarlo un poco más también desde el 2000. Y esa fusión que ha permitido y que es muy válida. Bueno, yo te tengo que preguntar, José, obviamente por toda la trayectoria que tenés, porque tenés cartones, diplomas, Grammys y un montón de cosas que te reconocen como un autor, un músico y alguien increíble que de estas tierras ha salido. Pero precisamente comenzando con Equimosis y con todas esas bandas que has estado y has mostrado. Pues he tenido la fortuna, la gran fortuna de trabajar, pues, primero en mis inicios con una de las bandas más grandes que tuvo este país, que se llamó Equimosis, de la cual tengo unos recuerdos maravillosos. Después de eso toqué con Juanes como cuatro años en su banda, giré con él. También fue una experiencia muy, muy enriquecedora para mi vida como músico. Y de ahí me dedico a producir un tiempo artistas. He trabajado con San Alejo, he trabajado con los chicos de Pasabordo también. He trabajado con muchos artistas locales, Nepentes, los chicos de Nepentes, que son más rock fuerte de aquí de la ciudad. Pues con Ley de Ventaja, he trabajado con Piso 21, he trabajado con mucha gente. He tenido la fortuna de que la vida me pone ahí en estos momentos. Y hoy tengo la fortuna de estar aquí con La Estelar. Y yo creo, y me atrevo a decirlo, que le das también ese chispa, ese toque especial. Gracias. En este medio, pues, uno se da cuenta de algunos productores que tienen su sello, músicos que le ponen su ritmo también y le imprimen eso a la música. Y vos también ahí se nota. Y aquí lo hemos notado también. Gracias. Lo que hemos llevado del garaje. Nada, es todo con mucho amor, con mucha pasión por lo que hacemos. La verdad acá que nos sentamos, lo decía Pipe ahorita, nos sentamos a componer, a producir y se nos pasan las horas, hermano. Ahí en el estudio, trabajando y es muy maravilloso lo que queda después. Sí. Cuando uno lo escucha a uno y dice, guau. Es verdad. Bueno, ustedes también tienen una dinámica muy chévere de estar lanzando cada mes una canción. ¿Cómo llegan a ponerse de acuerdo? Como que, bueno, para tal mes esta, para el que sigue esta, para el que sigue esta. ¿Cómo es ese proceso, Pipe? Sabes que nosotros hemos tenido como, hemos trabajado tanto que incluso pues ahorita hace un año que más o menos la pandemia un año larguito. Nos dio la posibilidad de trabajar mucho en el estudio y empezamos a tener una cantidad de canciones. Por ejemplo, la última que vamos a cantar, que fue el último sencillo, que se llama Perdernos en Europa, es una canción que grabamos en enero, febrero del 2020. Y la lanzamos ahorita hace dos meses, más o menos. Entonces, tenemos una cantidad de canciones y a veces nos llega, a veces lo tenemos planeado, pero a veces también nos llega, no sé, llega Julio y dice, hey muchachos, miren esta canción. ¿Pero el mes o la persona? Entonces, empezamos pues como a tener, pero tenemos muchas canciones, muchísimas, incluso estamos proyectando sacar pues ya pronto un álbum, porque tenemos demasiadas canciones ahí listas. Pues sí, la idea, o sea, como dijiste, empezamos como juiciosos a lanzar una canción cada mes, pero nos dimos cuenta de que, pues como que tampoco había la necesidad de presionar el proceso de la banda de esa manera. Entonces, casi que lo estamos haciendo cuando nos nace, por ejemplo, Perdernos en Europa, la lanzamos ahorita en febrero y ahorita, mira, hasta junio 4 no vamos a lanzar otra canción. También entendemos un poquitico el momento de la pandemia, esperamos que todo cambie, la verdad, queremos tocar, queremos estar afuera, queremos tocar en los escenarios, volver a conectarnos con la gente. Va a ser la cuñita a toda la gente en el garaje que nos sigan en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, como La Estelar Banda, suscríbanse en el canal de YouTube de La Estelar Banda también, ahí están todos los videos. Retomo un poquitico lo que te decía ahorita, entonces, pues la idea es que el proceso, la banda también vaya mostrando el proceso y que la música también vaya diciendo qué va pasando con la banda. Creo que lo que dice Pipe, la pandemia creativa fue maravillosa, porque tenemos, pues tenemos canciones, creo que podríamos lanzar una canción mensual este año, por ejemplo, si quisiéramos. Bueno, vamos entonces a estar muy pendientes de eso. Ya para finalizar, vamos a escuchar Perdernos en Europa, ¿y quién fue el que se perdió en Europa precisamente? No sé, yo. No, nada, Perdernos en Europa es una canción que nace de un deseo de botar el miedo, de perder el miedo a perderse, a vivir, a asociársela, a pasar bacano. Pero Perdernos en Europa hace alusión a eso, a que bueno, coger una mochila, coger un bus, un avión, X, Y, Z, lo que sea, y perderse en un viaje con alguien, no solo, ¿por qué no? De eso trata Perdernos en Europa. Es una canción que hicimos un featuring con Gina, con Gina, que es una tremenda cantante que admiramos mucho. Y el video está increíble, está en YouTube también para que lo vean. Estamos también en todas las plataformas, muchachos, en Spotify, en Deezer, sigan la banda, ahí está toda la música colgada. Y pues nada, qué placer haber estado acá, gracias por la invitación. Es de verdad que vamos a tener que hablar con las directivas a ver si podemos durar una hora más, no solamente media hora. Yo creo que una hora, por favor. Nosotros felices, hay música, hay música para hacer, para tocar. Muchísimas gracias, señores, y vamos a parternos en Europa con ustedes. Hay una. Ahí está entonces, si ustedes tienen su banda, su proyecto musical, son DJs, hacen música de diferentes ritmos, todo, todo, todo esto cabe en este garaje. El correo es fácil, elgaraje, arroba telemedellín.tv, elgaraje, arroba telemedellín.tv. Señoras y señores, nos despedimos con la estelar de este garaje, pero no se pierda porque lo que viene va a estar bueno. ¡Gracias!